Por motivos hasta el momento ignorados, un obrero fue ultimado a balazos cuando se dirigía a realizar sus labores cotidianas a bordo de una bicicleta. El caso está en manos de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora. Trascendió que minutos antes de las 7 horas de este martes, un taxista pidió el apoyo a una ambulancia toda vez que sobre la calle ferrocarril se encontraba un hombre tirado con lesiones sangrantes. De esta manera, frente al inmueble número 157, los socorristas de rescate y salvamento confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Añadieron que presentaba un impacto de bala en la cabeza. El área fue resguardada por el personal de seguridad pública y posteriormente acudieron los especialistas de la Procuraduría General de Justicia para emprender las diligencias de ley. El finado fue identificado como Samuel R. de 40 años de edad, vecino de la colonia ferrocarril, mismo que se dirigía a su trabajo a bordo de una bicicleta la cual quedó a un lado de su cadáver. Finalmente, el cuerpo sin vida del obrero fue enviado a la morgue local para la práctica de la necropsia de rigor, siendo todos los datos anteriores recabados en la cobertura periodística.